¿Qué es Haxu Endomoda? Haxu Endomoda es una marca colombiana que nace tras la recopilación de años milenarios de experiencia que han dedicado hombres y mujeres indígenas de nuestra comunidad a la actividad del tejido en Hwanga, como una herramienta que garantiza la pervivencia de nuestra cultura y que ha generado fuentes de empleo, logrando así un verdadero tejido social. Quienes hacemos Haxu somos personas pujantes, emprendedoras, que día a día luchamos por nuestra visión y cosmovisión para que nuestra cultura prevalezca a través de la historia. Te invito para que nos acompañes en Expo Artesanías Digital. Recuerda que como Haxu no hay otro igual, de nuestras manos para el mundo.